¿Querías hacer los honores ahora que estás jugando, John? No. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ratatín Gaming. Esta vez estamos jugando el Kirby's Adventure, el juego favorito de John Miranda. Este juego es muy kawaii. Y nos acompaña también Shiro. Shiro saluda. Hola. Que a veces, John, hablamos como media hora hasta que el Shiro dice, ah. Mi PNG tarda demasiado en aparecer, boludo. No existe. Ratatín Gaming. Pinché el juego Boomer, ¿verdad? Bueno, es un juego hermoso. No podés decir que... ¿Viste otra bad take? ¿Otra take mala? Sí. No podés decir que es un juego Boomer. ¡Ahhh! ¡Qué grande! A ver, ¿no podés decir que este juego tiene el mejor gráfico que Mario Odyssey, por ejemplo? Bueno, debatible. ¿Cómo que debatible? ¿Mario Odyssey? Mario Odyssey, sí. No sé, yo a esa hora estaba... Leyendo un buen libro. Estaba sumergido en el mundo fantástico de HP Lovecraft. Así que no me enteré de ese tal Mario Odyssey. ¿Cómo es que...? No, John, no veas cómo se llama el gato de Lovecraft. Hoy yo cuando tenga un gato lo voy a poner como el gato de Lovecraft. No, no veas eso. ¿Cómo se llama tu gato? Y va a empezar a sonar... El piano del Yo-Yo 4. ¡Ahhh! Va a sonar esta música culia que viene acompañada del... Del Goku amenazante, güey. Va a sonar la Pingu Lagrimosa. ¡Ahhh! ¡Ehhh! Me encanta que esa música esté asociada a Pingu, güey. ¡Oy, güey, quiero que se ponga de moda a Pingu, güey. Si es que de repente yo veo a Pingu y me quedo en la persona. ¡Quiero que se ponga de moda a la PINGA, dice! ¡Ahhh! Que por cierto, la... La hermana de Pingu se llama PINGA. ¡Oh, qué rico! Por eso te gusta tanto tu personaje favorito. ¡Ahhh! ¡Bátele al culo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso nunca se ha visto. ¿Pingu? ¿Sí? Mejor que Kirby. ¿Sí? Tiene mejor historia. O sea, es que yo creo que vamos a tener que hacer una Pingu vs Kirby batalla rata. A ver. Para el que engane. Mira, mira, Pingu vs Kirby. Tú eres Kirby, yo soy... Yo soy Pingu. ¿Qué? Ah, te hago una base. Te hago una base. Ah, ya. ¡Epic Rock Bottles! ¡Kirby! Versus... ¡Pingu! ¡Pingu! Ya va a entrar a Chiru. Deja de vapear el micrófono de aquí. Pero puta, vos tienes que rapear. Sí, Juan, yo estás esperando a Chiru. No, pero primero va Kirby. No, porque yo hice la presentación, pues, Juan. ¡Ya, culiao! ¡Qué manera de zafarse de una impro! Sí, no, yo soy mal improvisando. Era un mal comediante. Soy una bonita rosada que está cansada de este pingüino que no me paga mesada. Sigue pingü. ¡Oh! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Así rapear a Pingu, ¿no? Sí, sí, cierto. I'm going to nut the crap. Esperaba que dije, esperaba que pingüí que era la weá más basada, más racista, más... ¡Más basada! No, yo creo que si hubiera habido una honesta batalla de rap de Pingu, yo creo que lo que habrían hecho, habría que Pingu hubiera hecho nut nut, y después hubiera sacado una bomba aronil. Así como, oh, oh, well, stop the crap. Yo creo que esa hueá habría pasado. Sí, 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 también. La batalla de rap de Pingu. Pero vi mi like, fuck, y lo aproveché. ¿Crees que solo te diría nut nut, ja? Luego llega Ghibli de... ¡Eres un pingüino de mierda, maricón, hijo de perra! ¡Te comeré! ¡Te comeré tu billa así como estas estrellas! ¿Ves esta botella? Me da la energía para tomar al pingüino y mandarlo con su tía. Menos mal que era Mario improvisando, short. Sí, pues. No, pero si es el ni... Pero ese nivel está pedísimo, pues. Y ahora salto para llegar al... Para llegar hasta arriba. ¿Dónde este pingüino? No me... Ah. No me... No me... No me... No me... No me... No me... No me...